Ahora sí, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada, la doctora Angélica Valdivia, endocrinóloga y past presidenta de la Asociación de Diabetes del Perú. La doctora Angélica Valdivia, el día de hoy nos va a hablar acerca de cómo aumenta el diagnóstico de diabetes en el Perú. Más del 50% de personas en una sala de diálisis son diabéticos. A ver, eso es muy importante, ¿no? Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas, muy buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Y bueno, estamos acá precisamente para educar a la población y a propósito, Daniel, de que mañana es el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes. El Día Mundial es una fecha muy importante para todos los que trabajamos en el campo de la diabetología. Y eso no solamente implica médicos, implica enfermeros, técnicos, asistentes, sociales, nutricionistas, psicólogos. Equipo multidisciplinario en el que oftalmólogos, habíamos escuchado hace unos minutos, cardiólogos. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad multidisciplinaria. Y si queremos tener calidad de vida en nuestros pacientes, ¿y por qué hablo de este término calidad de vida? Porque vamos a vivir más. La expectativa de vida en el Perú y en el mundo cada vez está siendo mayor. Nuestra población está envejeciendo. Hemos pasado de ese proceso de transición demográfica, de haber más niños, ahora vemos más adultos mayores. Y por ende van a aumentar las enfermedades crónicas, de la cual hoy día nos convoca Daniel la diabetes, Melito. Bueno, la doctora Angélica Valdivia es una doctora a la que yo conozco hace algunos años, ¿no? Y sí, trabaja el tema preventivo de la diabetes. Y yo quiero, doctora, consultarle a usted por el origen de la diabetes. O sea, ¿cualquier persona podría sufrir de diabetes en algún momento de su vida? Es cierto. Hoy en día ya se conoce un término nuevo, diabesidad. Es decir, que hay más y habrá muchos más casos de diabetes en el Perú y en el mundo. ¿Por qué? Porque la otra pandemia que está detrás de la diabetes es la obesidad. Por eso se conoce diabesidad. Y bueno, miren, solamente en el Perú de 10 peruanos, 6 tienen algún grado de exceso de peso. O sea, sobrepeso u obesidad. Y eso lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Al 2023, 6 peruanos tienen algún grado de exceso de peso. ¿Qué significa? El principal factor de riesgo para hacer diabetes. La obesidad, el sedentarismo, tener un pariente de primer grado con diabetes, tener alguna hipertensión, lípidos, obesidad abdominal. De repente nos están escuchando y ya se están mirando sus pancitas nuestros radio oyentes. Y tener ese triglicérido más de 150 miligramos o tener esa glucosa que dicen es un poquito nomás, Daniel, de un poquito, 101, 105, pero por encima de 100 hasta 125 miligramos en ayunas, eso es prediabetes. Y el que está en esa zona de riesgo es rotundamente que va a ser diabético en un futuro si no pone, como digo, las barbas en remojo. Ok, claro. Bueno, sin duda usted tiene razón, doctora. Pero aquí falta un trabajo preventivo, informativo también, porque no se conoce mucho de la diabetes. O sea, se sabe el nombre de la diabetes, pero no se sabe mayor información. ¿Qué implica tener la diabetes? ¿Qué implica ser un paciente diabético? ¿Cuáles son las consecuencias graves que podría causarte? O sea, todavía la gente no toma conciencia sobre esta enfermedad. Y por eso es el Día Mundial de la Diabetes, precisamente marca la concientización que tenemos que hacer a la población en general. Y este año el lema que manda la Federación Internacional de Diabetes es, Diabetes, conoce tu riesgo, conoce tu respuesta. Qué lindo lema que este año ha sido lanzado. Conoce tu riesgo. Exitosa. ¿Tu riesgo de qué? De tener diabetes, de tener hipertensión, de tener triglicérido elevado. Conoce. Hazte un chequeo anual. Aprovecha estas campañas que hace a DIPER, Asociación de Diabetes del Perú. El domingo pasado estuvimos en la caminata. Esta noche, los que alcancen a las 7 de la noche, estamos haciendo la misa por la salud de todas las personas con diabetes en la parroquia San Sagrado Corazón de Jesús en Magdalena, que nos alcancen ahí. Y este viernes, precisamente hablando de concitación de riesgos, es el 17 de noviembre, haremos un concurso de el mejor eslogan para motivar, para concientizar a la población en prevención. Y este sábado 18 de noviembre, en el Estadio Municipal Carlos Moscoso de Surquillo, estaremos trabajando lo que tú estás educando a la población. ¿Qué significa? ¿Cuál es mi riesgo? ¿Conoce tu riesgo? ¿Conoce tu respuesta? ¿Soy hipertenso? ¿No soy hipertenso? ¿Tengo la glucosa? ¿Cuál es mi nivel? Porque esto me va a dar infartos de miocardia. Infarto al corazón. Infarto al cerebro. Me va a dar diálisis, que es estar en una máquina para que me cambie la sangre tres veces por semana, hasta cuatro veces por semana por el resto de mi vida. Me va a dar amputaciones. Y me va a dar demencia. Hoy en día se sabe que gran porcentaje de las demencias son a causa de las hipoglucemias, es decir, muy baja el azúcar, o las hiperglucemias y la combinación de valles y picos, como yo le digo. Entonces, conozcamos el riesgo. Nuestra población tiene que informarse sobre todos estos riesgos porque nos va a dar una pésima calidad de vida si no ahora trabajamos en nuestra vida futura. Muy bien. Doctora Angélica Valdivia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sus palabras finales, por favor, para despedir el programa. Bueno. ¡Exitosa! Interesante este refrán que dice, conoce tu riesgo, conoce tu respuesta. Ve a hacerte tus chequeos preventivos. Uno. Dos. Muévete. Mantente en movimiento. Sale a caminar, a bailar, a nadar. Tercero. Come saludablemente. Trata de comer. Evita los jugos. Evita las comidas chatarras. Cuarto. Duerme bien, por favor. Tiene que dormir bien. Mínimo seis horas al día. Continuas. Continuas, Daniel. Porque eso es un factor de riesgo para tener diabetes. Y sexto. Pues hay algo que es difícil. Evite el estrés. Evite el estrés. Porque esta es una gran carga de adrenérgica que también nos da elevación de la glucosa. Así como el tabaco. Si usted fuma, pues definitivamente está ayudando a que aumente su riesgo para hacer diabetes. Otra cosa importante es uno de cada diez adultos en el mundo tiene diabetes. Lo peor así es que la mitad no sabe que lo tiene. No esperemos tener mucha sed. No esperemos tener mucho hambre. No esperemos estar orinando en grandes cantidades y grandes volúmenes. Que son los síntomas clásicos de la diabetes. No los esperemos. Porque en muchas ocasiones, Daniel, en muchas ocasiones la diabetes es asintomática. Es silente. Y por eso que se conoce que es la séptima causa de muerte en el Perú y en el mundo. Séptima causa por la cual las personas mueren. Y hay que trabajar en esta forma de diabetes que es silenciosa. Cuando ya es el diagnóstico, ya tenemos todas las complicaciones que hemos hablado. Neuropatía diabética, retinopatía diabética, que acabamos de escuchar el oftalmólogo. Infartos, neuropatías y sobre todo este tema que realmente en una sala de diálisis, el 50% de las personas que se están dializando son diabéticas. Entonces, un llamado a todo el Perú que nos escucha esta tarde de 13 de noviembre. Por favor, aprovechen esta semana. Hagan sus chequeos preventivos. Saquen sus glucosas. Vean su colesterol malo. Vean la presión arterial. Vean el triglicérido. Controlen su peso. Por favor, acudan a su médico de cabecera o a su endocrinol. Muy bien, doctora Valdivia. Muchas gracias por acompañarnos en el día de Médicos en Acción. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, doctora. Señores, atención, chiclayo. Porque este 14 de noviembre, el doctor Eber Cataño, que es especialista en la escleroterapia de varices, va a estar atendiendo en el centro diagnóstico JRB, que se encuentra en la avenida Luis González.